De Naucalpan, Rebeca Ríos Navarrete, de 75 años. Estoy en una disyuntiva. Está excelente su programa. Es muy interesante lo que dicen. Pero también el noticiero de Aristegui es muy bueno. Solo pienso, ¿le cambio o no le cambio? Casi me pongo a llorar. ¿Por qué no vuelve la retransmisión, aunque sea una hora? Bueno, pues, ¿por qué no retransmiten el día? No llore, no llore, doña Rebeca. Qué grave el de Aristegui. No sé. Todo arreglado. Que seleccione, escuchando dos frecuencias al mismo tiempo, te confundes. Pero una primero y otra después. Y luego escoges la que te haya sentido más satisfacción de afición radiofónica. Pues, esa es la semilla de la tragedia. Una disyuntiva. ¿Cuál de los cuatro seré el mejor? Ahí es donde los héroes se miden. Héctor, de la Eliada, pues, sabía que si seguía se iba a morir. Lo mismo Aquiles, pero tenían que, aquí me quedo y aquí me muero. Ahí es donde vamos a ver si vive la señora escuchándonos o no nos escucha. ¿Cómo se llamaba esta pitoniza que estaba condenada a profetizar siempre la verdad y que nunca le iban a creer? Casandra, es que Apolo le dio primero el don de la profecía porque se iba a acercar a él. Y a la hora de la hora le dijo, no, nada. Ya te di el don, pero ahora ese don se va a convertir en una desgracia. Nadie te va a creer. Y nadie le cree en Troya que van a ganar los griegos. Y nadie cree cuando Agamenón regresa a Esparta y le dice la pitoniza, cuídate, haga, que ya por ahí te andan buscando. Y también dijo, estás loca, estás loca. Y a mí también me van a matar, dijo Casandra. Sí. Y así sucedió. No sé si has visto un cuadro de un surrealista italiano donde está precisamente Casandra en medio de la plaza vacía en Troya y está hecha de madera ella. Está hecha de madera, lo mismo que el caballo de Troya. Es este gran pintor italiano. Acaba de ir el nombre. Del surrealista italiano más famoso. Lo que aquí ocurre con tantos comunicadores, hay una fábula muy buena en donde es un pueblo, un reino. Y el Dios de esa comunidad le dice a un justo, tú toma de esta agua porque de la del reino se van a enloquecer de rey para abajo todos. Tú sálvate. Y él se salva, pero empieza a decirles, no beban de esa agua, es mala, es mala. Está loco. Y realmente parece loco porque es el único que habla distinto y profetiza y no le creen nada porque están locos. Y él no, un día no puede más con las soledades, uno, él nada más dice, presten un poco de agua y enloquece también y es feliz. Ya me acordé del pintor, es Giorgio de Quirico. Ah, sí, extrañísimo, blanco y negro, muy bueno. Es cosas tremendas. Existe un hombre en la historia que escribió versificando algunos pronósticos para el futuro. Ah. Y mucha gente encuentra coincidencias en lo que él adivinaba para aquel futuro que nunca vio. Pero otros insisten en que son coincidencias y es el único que ha sido tomado en serio y estudiado a fondo. Nostradamus, yo lo he contrastado con lo que dicen, que habló de este que iba a ser papa y ya fue y todo. Pero me parece que es muy jalado, muy, muy caído. Errático. No, que esas son coincidencias, no creo que sean realmente profecías. No, pues hasta dicen que pronosticó las torres gemelas. No hay tal, no hay absolutamente nada en lo que dice que pronostique las torres gemelas. Y teníamos una columna ahí en revistas, revistas, que hacía este autor cómico, gran amigo, se me escapa, que eran las profecías de nos las tronamos. De internet. Tomás Mojarro tiene razón. Yo aquí muero aunque hago corajes entripados con Héctor. Aristegui me gusta, pero no me gusta su manera de dar las noticias. Este camino es el mejor. ¡Gracias!